El día de ayer, 19 de marzo del 2023, se precipita a tierra un helicóptero Bell UH-1N en Quibdó, Chocó, Colombia. Las imágenes son muy fuertes y llegan a generar una increíble desesperación si eres capaz de ponerte los zapatos de otro. Lamentablemente, ese accidente, el helicóptero de matrícula a Ejército de Colombia 4227 deja un saldo de 4 fallecidos y genera mucha insurtidumbre en cuanto a qué es lo que ocurrió para que un helicóptero se desplomara de tal manera. Y aunque aún no hay informes oficiales, la razón se encuentra en esta pieza. Este es el rotor de cola del Bell UH-1 accidentado en Quibdó. Y debido a que se encuentra en un lugar diferente al punto de impacto del helicóptero, sugiere que se desprendió en vuelo. Y el por qué aún se desconoce. Sin embargo, la reacción del helicóptero a perder esta pieza se nota claramente en los videos. Y yo te voy a explicar por qué el rotor de cola es tan importante en un helicóptero. Cuando el rotor principal de un helicóptero gira, produce una acción y asimismo una reacción. Esta reacción es conocida como torque y se produce en sentido contrario del giro de las hélices. Este torque también produce que el helicóptero empiece a girar. Para evitar esto, los helicópteros cuentan con el rotor de cola. Este rotor produce el empuje suficiente para contrarrestar el torque y así mantener el helicóptero de forma estable. Este rotor también le proporciona el movimiento de guiñada al helicóptero, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Y se controla por medio de los pedales que el piloto tiene en sus pies. Ahora, si este rotor falla o es destruido, no va a haber ningún compensador que anule el torque. Y por consiguiente, el helicóptero que haría a merced de las hélices principales. Esto obviamente lo hace incontrolable y más a velocidades bajas. Por lo que se evidencia en las fotos y videos del accidente en Kip Doh, este helicóptero perdió su rotor de cola. Sin embargo, es necesario esperar una investigación por parte de las autoridades para determinar por qué este helicóptero lo perdió en vuelo. Y en cuanto al accidente, según el secretario de gobierno de Kip Doh, Eduardo Moreno, indica que la pericia de la piloto evitó más muertes por este suceso. Ya que el helicóptero empezó a tener fallas en un sector en el barrio Palenco. Pero la piloto logró desviarse hacia una zona donde no estuviera habitada y así evitar más bajas. Lamentamos mucho este hecho. Y espero que la investigación encuentre la razón del por qué este helicóptero se precipitó a tierra. Que se logre atacar y evitar que vuelva a suceder. Para terminar, quiero enviar un fraternal saludo a los familiares de aquellos que volaron más alto el pasado domingo. Y un que en paz descansen a la tripulación del 4227. ¡Gracias! ¡Gracias!